Ahora Dios cambió mi sentido y caminó por su sendero. Él tengo más, de mí tengo menos, porque mi Cristo ha sido muy bueno. Edgar Alejandro Salido, conocido como Hammer Espada, se dedicaba a llevar el mensaje de Dios, cantar música positiva para jóvenes y predicar el bien, pero nunca imaginó que su vida terminaría como un verdadero infierno. Bendiciones, un saludo desde Ciudad Juárez de Hammer Espada. El reconocido cantante de rap cristiano, un género al que se dedicó durante años, estaba realizando unos trabajos de construcción en un local comercial, cuando la muerte lo alcanzó de forma cruel y violenta. Me rasgué las vestiduras, el pecho y el corazón, debo ser muy sincero con esta administración. En un vecindario de Ciudad Juárez, México, cuando una lluvia de balas le sorprendió. Deja de ser un mendigo, acércate al altísimo y mora bajo su abrigo. En medio de los balazos, Edgar Alejandro Salido fue impactado por los proyectiles mortalmente, un hecho que generó caos en el vecindario. Tú mal destruyo y al ejército de Cristo te incluyo. Varios medios locales indican que el atacante le dio un balazo directo en la cabeza a la víctima. Junto al cuerpo bañado en sangre, fue dejado un cartel con un mensaje dirigido a los polleros o coyotes, quienes cobran a inmigrantes por ayudarlos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Toda la gloria es de Cristo y el pueblo unido jamás será vencido. Por esta razón, los miembros de su iglesia creen fue confundido por su vestimenta, asegurando que él no se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas. Yo soy libre, Cristo ganó la lucha. Incluso en su cuenta de Facebook, el rapero difundía sus participaciones en eventos masivos, promoviendo la palabra de Dios, al igual que sus videos musicales de alabanza. En la carrera, nada me detienes, a ver, soy bujado, no te toques de comer. El sangriento crimen ha llenado de consternación a la comunidad y mucho dolor, en especial a sus compañeros de iglesia, quienes han iniciado una campaña de GoFundMe para recaudar fondos y así poder costear los gastos de sus actos fúnebres. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.